Son las cuatro de la mañana, sírvame otra otra huecaña, no me curra cantimero Diré que tengo un dolor y esta fuerza de licor que calmo este desespero Tenía una de venta ron, de fecheta o lo bombero, cerveza un dieciocho años, que beber es lo que quiero No se preocupa por plapa que lo que cargo es dinero Si ya por el mundo se fue, sírvame de compañero, que le pagaré tres veces, una como fe el dinero Otra para que me escuche y la otra por mesonero